El Estadio Nacional Soberanía, IND y FENIVA presentan Campeonato Centroamericano de Béisbol 2023 Grandes selecciones buscan su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala Del 6 al 12 de febrero Precio de boletos Ven y disfruta del Campeonato Centroamericano de Béisbol 2023 En el Estadio Nacional Soberanía